Con ustedes, Mayela, la espectacular. En lo que fue a cambiarse, chocó con una jeep. La bola de disco. Venga, Mayela. Oye, ¿no sabemos? Ya, Mayela, ya, Mayela. No sabemos si viene bola de disco o de pulán. ¡Son de gotas! Oye, me está comentando Karina Daimon que acaba de bajar 300 seguidores en Instagram. De la boutique. Y están quemando su ropa. ¿Cómo llamas a esto? La lluvia, ¿cómo se llama esto? Mayela Montijo. Pero no es como que... Tormenta. Lluvia de cristal, así se llama. Yo le llamaría disfraz de matachín. Así es como se ve ella. ¿Sabes qué? No me gusta más el otro. Ve y ponte el otro. Sí, el otro. Está más padre, ve. ¿Qué me gusta? Me gusta más el otro. ¡Vale, no! ¿Este? ¡Qué malo, hombre! El otro. Es que en ese ten los ojos como en la bárbara. Eh, Mayela. Se te está asomando el tostón. A ver, mira. Este es el original. No está padre, no está padre en el tostón. No, sí, Mayela. Igual. Igualitas. A ver, habla pose, habla pose. Ahí, ahí en el... Ahí en la esqueletra. Ahí en la esqueletra. Ahí mero. Ella es la sensual Mayela. Mayela Daimo. La cara, la cara. Pero, pero, quítate el... Quítate el pelo. ¡Oh! Yo, yo vi morir a mi tío. Mayela, se te está saliendo. Se está derritiendo. Yo vi morir a mi tío y nunca había visto un traje así. Pero bueno, ¿cómo eres? Pero te sientes, ¿no te sientes sin cómoda que se te va a salir una bubota? No, bueno, déjame. Bubota. Vete, 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 pero ponte el otro, ponte el otro. Mira, vente en pan, mejor. Oye, Ole, pero traes un tercer vestuario, ¿no? Tráete el otro. Oye, estamos todos completos. Sí. Pero quiere ver a alguien con...